Pues bien amigos, aquí estamos, ya la salida de los toros, bendito a Dios, aprovechando todo mundo, contento que viene saliendo ya de la corrida de toros de San Miguel el Alto y bueno vean, aquí se van a echar el taco de ojo de toda la gente que salió, entró, corrió, de vino, todo mundo miren, ahí están, desde mis señoras guapísimas, las caritas hermosas, de una madre amiga y todos los que siguen, ay ay ay, y ahí viene, todo mundo a gustito, que conozcan personas más buenas. Se me está cortando la señal. Beto, aquí ya con internet más a gustito, miren, aquí estamos a gustar. Adiós. Adiós, ánimo, acuérdense. Con razón, estábamos viendo tanto, pues estábamos con la cámara bien cercana, a ver, aquí ya más lejecitos a gusto, para que disfrute a todo el mundo. Esto ya sé que les encanta y a mí también, la salida de la gente bonita, fresa, guapísima, ahí vienen despacito unos por un lado, otros por otro, ya se van a llenar las terrazas. Y acá pues tenemos la música de las versiones de las canciones de mi amigo de siempre. ¡De sangre, tus venas! El comentario oportuno, que lo sepan, la voz en nos, que nadie sepa quién comentó. Y vamos a decir todo lo que quieras y nadie va a saber quién eres. Solo los que se conocen de verdad. ¡Oh, qué chingo de gente! ¿Cuántos alumnos al año? No, 300. No, no. Ay, ¿quién te quiere, bebé? ¿Qué chico de gente? Nadie me llame, cobarde. ¿Hasta dónde? ¡Adiós! ¡Chicos del foro! ¡Adiós, niñas! ¡A la cámara! ¡Adiós! ¡Adiós! Dentro de fondo de mi alma. Chicos, dégalanes también, mira. Para todo el mundo, para todos los gustos. Seguidores de las chivas, seguidores del Cruz Azul. Esta es la forma tradicional de venirse a los toros. Se calculan de mezclilla, camisita blanca, sombrerito, elegancia. Con sombrilla por si acaso. ¡Qué bueno que no llovió! Eso es lo único decente que nos llevamos. Y ahí está. Ahora sí que llevan todo lo que quieran. ¡Adiós, chicos! ¡Ánimo a Región de los Altos! Espero que se hayan divertido. Porque... El último estuvo mejor. ¡Sí! Gracias a Dios. Si no, vendré con una cara ciudad. Si no vinieran con una cara ciudad. ¡Cómo estamos! La saludadera de gente. Para que vean que somos...